Tu marido Moisés es el peor fitness influencer del 2024. Antes de entrar en detalles y añadir más información explicando por qué Moisés Ebrahim es el peor fitness influencer del 2024, aquí te dejo 45 segundos del video, los mejores y los peores fitness influencers del 2024. El próximo fitness influencer que vamos a revisar es nada más y nada menos que tu marido Moisés con tan solo 117.000 suscritos en su canal de YouTube, con un canal que promete ya que acaba de pasar la barrera de los 100.000 suscritos y está muy contento porque por fin obtuvo la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube. Bueno máquinas, hoy les traigo unos tips para tener bíceps enormes. ¿Cuál es bíceps? Tú estás preguntando, ¿cierto? Bueno, estos. Esto, ¿cierto? Yo sé que tú pesas 70 kilos. ¿Por qué? Porque por... En cuanto a tu marido Moisés, hay muchas críticas sobre tu marido Moisés porque la influencia que está teniendo en el mundo fitness es un poco tóxica. El mensaje que da tu marido Moisés, aunque lo hace con humor, humor negro, suele ser bastante tóxico ya que hace que muchas personas que realmente no tienen un físico desarrollado, puede que se sientan mal y hasta los intimide y como consecuencia haga que las personas que están entrando en el mundo del ejercicio, en el mundo de fitness, en el mundo de entrenar en el gimnasio, quizás deciden no hacerlo simplemente porque no quieren encontrarse con caracteres como tu marido Moisés, que es una persona un poco prepotente en sus videos, piensa que tiene el mejor físico del mundo. No estamos claros si realmente tu marido Moisés es un atleta natural. En lo particular, viendo el cambio físico que ha tenido Moisés en el último mes, un cambio físico tan drástico, yo diría que él está explorando el uso de farmacología. Ahora no lo puedo confirmar porque no tengo sus exámenes de sangre, pero yo no creo que Moisés sea natural. Además, la información que da en cuanto a nutrición y entrenamiento es muy pobre. No da información suficientemente acertada como para que las personas que lo siguen en sus canales de YouTube, TikTok o Instagram realmente puedan aprovechar la información y mejorar en sus entrenamientos. Y es por eso que ponemos a tu marido Moisés en el último lugar de los influencers del 2024. Y el próximo fitness influencer tiene que ver mucho que ver con tu marido Moisés, es nada más y nada menos que tu coach, Adrián Herrero, coach. Razones por la cual Moisés Ebrahim, tu marido Moisés, es el peor fitness influencer del 2024. Primero que nada, Moisés Ebrahim no sabe entrenar, su técnica es horrible. Los consejos de entrenamiento que da tanto en TikTok, YouTube como en Instagram son de lo peor. No tiene ni idea cómo maximizar un buen entrenamiento en el gimnasio. Él dice que entrena pesado y al fallo. La verdad es que nunca lo he visto entrenando, ni pesado ni al fallo. Siempre deja unas dos, tres, hasta cuatro repeticiones en el tanque. Yo creo que él no sabe cuál es el concepto, el verdadero concepto de llegar al fallo. Creo que Moisés tiene que aprender de Sam Sulek y de los Trent Twins, quienes realmente llegan al fallo muscular. Entonces te estarás preguntando. Bueno, ¿y cómo hace para alcanzar esa estética? Tú no tienes la estética que tiene tu marido Moisés. Te voy a explicar la verdadera razón por qué Moisés Ebrahim, tu marido Moisés, ha logrado construir el cuerpo que tiene hoy en día. Primero que nada, genética. Y desafortunadamente la genética es algo que no puedes elegir, ya que las personas no pueden elegir a sus padres. Si te tocaron unos padres con una genética pobre, desafortunadamente tu genética no va a ser la mejor. Muchas personas están especulando. Se rumorea que Moisés Ebrahim no es natural, es decir, que está usando química, farmacología. Posiblemente esté usando climbuterol, lo cual tiene mucho sentido al ver su cambio físico extremo que ha tenido en los últimos dos meses, donde los porcentajes de grasa han bajado dramáticamente y su masa muscular pareciera haber crecido. Es muy difícil después de llevar mucho tiempo entrenando, bajar los porcentajes de grasa corporal y construir masa muscular al mismo tiempo. Esto se logra únicamente cuando estás empezando en el gimnasio, que logras una recomposición corporal, o después de un tiempo que has dejado de entrenar y vuelves al gimnasio, o por supuesto si estás usando química. ¿Qué sucede con la gente que usa química? La gente que usa química, aunque entrene mal, simplemente por el hecho de estar moviendo los kilogramos, estar moviendo las pesas, estar moviendo esas máquinas, haciendo el esfuerzo, aunque no sea un movimiento óptimo, van a conseguir buenos resultados. Especialmente si esta persona tiene buena genética. El otro punto importantísimo, lo cual hace que tu marido Moisés sea uno de los peores influencers fitness del 2024, es que no sabe de nutrición, no tiene ni idea, siempre dice lo mismo. Ahora que oye mis videos, ya se enteró que tienes que comer por lo menos dos gramos de proteína por kilogramos de peso corporal. Pero déjame decirte que puede ser un poco más flexible, puedes comer entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramos de peso corporal, lo cual te va a ayudar a maximizar la absorción de proteína y aumentar la probabilidad de construcción de masa muscular. Gente que usa química, aunque su entrenamiento sea muy pobre y su dieta sea pobre también, pero cumplen con sus requerimientos de proteína, va a ser suficiente para ver excelentes resultados. Importante aclarar, con este video no quiero decir que el uso de la química sea recomendada. De hecho, es preferible mil veces ser un atleta natural, porque los atletas que usan química, primero que nada están acortando su vida. Estudios han revelado que las personas que usan esteroides pueden recortar de 10 a 20 años de su vida. Por otro lado, obviamente puede tener beneficios a corto plazo, como la fama, la fuerza, un cuerpo estético, pero a largo plazo la mayoría de las personas se arrepienten. Posiblemente tu marido Moisés, aparte de estar usando clenbuterol, que no lo sabemos exactamente porque no tenemos los exámenes de sangre, tendría que tener los exámenes de sangre para analizar. Quizás también está usando algún tipo de SARMS. La gente que usa SARMS piensan que no son esteroides, pero la verdad que el uso de los SARMS inmediatamente te pone en el nivel de no natural. Y por supuesto, por el mensaje tan tóxico que da tu marido Moisés, por esto y por mucho más, tu marido Moisés ha quedado como el peor fitness influencer del 2024. Y si no estás de acuerdo, házmelo saber en los comentarios. Por supuesto, no se te olvide de darle al botón me gusta para que nos ayudes con el algoritmo. Suscríbete y te veo en este video.